El vlog me regresa como 9 horas Y tengo que estar en Hueco Creo que es a las 7 de la mañana No sé cuántas horas son Pero tengo que estar a las 7 de la mañana Entonces si tengo que estar a las 7 y son 5 horas por así decirlo Pues me pude ir como a las 12 de la mañana Pero si son 7 horas A las 12 de la noche ya tengo que estar aquí Listo para arrancarme A las 12 de la mañana salgo disparado Así es de aquí Ya casi llegamos Estamos a 800 pies de la gasolinera Aquí está la intersección de este camper Esta camper que es el 330 con el 80 West El 80 viene de Chicago Uno viene desde Nueva York Y va hasta Hasta Orico Creo que es por aquí Por este 80 donde Me voy para Para Dallas, Paraguay De ahí vamos a encontrar al 35 Sur Pero aquí es donde vamos a llegar primero al flying Pero aquí es donde vamos a llegar primero al flying Ahí está en la duradilla de la lua Ahí está en la duradilla de la lua El flying de sauna Ya está en la duradilla de la lua Vamos a llegar a cargar Eso Queda 26 minutos Entonces tengo tiempo para entrar, cargar, descer y luego estacionar Para que ellos nerviosos Tienen que decirles que hay Tienen que ir traigo las dos manos en la corante, y vengo el link de los trucks, aquí dice truck entrance, a veces es súper difícil, pero también la entrada de los trucks, pues voy directamente a las bombas, si ven la verdad que son las, todavía no son ni las 4 de la tarde, ya ven como está todo lleno, está lleno de drivers, tengo arcos, a ver si es el que ya está, ya está vacío, aquí está, aquí me paro, voy a poner diesel, y DEF, DEF es un, como lubricante para el, como limpiador para el diesel, ok, ya llegamos, gracias, aquí ya le estoy poniendo diesel, al camión, esta es la bomba, este es el, como se llama, el, el tanque derecho, o sea me refiero al tanque del lado derecho, no al que lo que está hecho, acá viene el otro, es el, el tanque izquierdo, y lo padre de todo es que, aquí está el DEF, diesel exhaustive tube, ese va aquí, se lo pongo aquí, cuando, cuando termino, casi siempre pongo los tapones, los tapones aquí, en la escalera, porque ya van varias veces que se me olvidan, no sé si lo pongo en la escalera, ya cuando termino me voy a subir, lo veo, entonces me acuerdo, me voy a echar a poner, si, lo padre de, ponerle, diésel aquí en estos truck stop, como, Pilot, este, Lobs, Petro, aquí hay, este con los puntos que te dan, aquí ahorita vamos a ponerle, vamos a ponerle, uno, cuatrocientos dólares, de diésel, cuatrocientos por algo, cuatrocientos y cuanta dólares entre el diésel y el dejo, y entonces ya con eso me dan, este, me dan puntos para, para mi regadera, yo ahorita voy, y me baño, ajá, 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 y mientras, pues se viene el diésel, le limpiamos el vidrio, ¿no? y los limpiadores, también poquitos, como ven, lo que nosotros hacemos es esto, ¿verdad?, un área extremo, igual, en las, igual, en las ventanas, en frente, en, en las, de los lados, y los paroles hoy está bien limpio hoy está bien ok, ya pusimos ya pusimos el diésel y ahora a correr para el a ver si alcanzamos algún espacio que ya vieron todos los trailers es la cochinilla para agarrar los espacios lo más rápido que se pueda porque todos los que están aquí al lado derecho están vacíos entonces son reservados y esos reservados cuestan como 15 dólares pues nadie quiere pagar 15 dólares son 15 dólares ahorita 15 dólares al rato estúpidos y ya la semana porque ya son una gana pues ahorita hay algunos que están medio complicadones aquí hay 2, 3, 4 vamos a ver si ya se señora mira que hay aquí hay 1, 2, 3 ahora dicen que la regla del backing es no backing si puedes no echarte de reversa que mejor no te eches de reversa que te eches para frente como ahí hay un espacio con 2 vamos a hacer cheating aunque me gusta la que me gusta la maniobra y ahorita hay manera de evitarla la metemos aquí y aquí evitamos la maniobra y hacemos un cheating vamos a checar que el trailer atrás está bien derechito y aquí vamos a pegar los otros pegados aquí mira en verano ahí están mis espejos atrás ahí estoy no perfectamente derecho porque estoy derechito así aquí aquí está el espacio para atrás disponible en medio de estos dos pelafustanes digo en medio de estos dos colegas messaging you have 0 hours and 22 minutes of remaining drive time ahorita como ya tengo puntos en mi tarjeta me dan este me dan un shower le puse casi 400 dólares de diésel aquí está mi tarjeta de fly fly y pilot es la misma entonces con esto ahorita voy y les digo tengo un shower y me dan una regadera ahí hay un lodge donde hay televisión hay juegos de videos hay juegos hay billares hay este un chorro de cosas para los para los choferes yo obviamente nada más voy y me baño y me regreso a dormir porque a las 12 de la noche tengo que seguir trabajando entonces es todo por hoy nos vemos mañanita hola hoy es 20 de noviembre miércoles 20 de noviembre y estamos como a 3 horas de distancia de de hueco ayer no grabé solamente fue manejar y manejar y manejar descansar anoche me paré aquí en un rest area y ahorita vamos son las 7 de la mañana y vamos a llegar como a las 10 de la mañana primero dios abuelo no sé separan los los trailers cuando llegan tarde ya no hay espacio así que se quedan en la carretera ok después de casi 48 horas de de camino 48 horas de viaje saliendo de Wisconsin Wisconsin vengo llegando a way Texas y ya vengo tarde vengo como 3 horas tarde tarde no pude hacer nada por lo de mi enganador no tenía sus cintas horas anoche me llamaron de la compañía me querían hacer un chico un chico es como quitarme la carga para que alguien más la llevara porque como yo no tenía horas pero yo estaba en Oklahoma estaba llegando a Oklahoma y querían regresar la carga de Oklahoma a Kansas City y era como 3 horas y media de viaje regresarme al norte pero ya no ya no pude yo este regresar porque ya no tenía ya no tenía horas para manejar entonces les dije que mejor me hubiera chace de traer la carga ahorita y llegan a tarde entonces pues no no les gustó pero no no les quedó otra no había no había otra manera porque si de todas maneras no podría yo regresar a Kansas City tendría que alcanzar algún tendría que alcanzarme algún otro trailer pro fractor le dicen Bob Kelling le dicen un tractor con un equipo o sea dos choferes para que subeas llevan la carga exit I2 West Loop 340 then turn right vamos a llegar aquí a Carilas 700 feet turn right to Marketplace Drive turn right proceed Northwest on Marketplace Drive in a quarter mile look for your destination on the right I-35 I-35 Southbound exit Texas HWY6 Slash Loop 340 Store and Shopping Center are immediately on the right next to Best Buy I-35 Northbound take New Road exit T-slash left onto New Road and then T-slash left on I-35 frontage road go ask one left go ask that's wrong I-35 very not 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 but is actually not twice look for your destination on the right I-35 Southbound Exit Texas HWY6 Slash Loop 340 Store and Shopping Center are immediately on the right next to Best Buy I-35 Northbound Tade New Road Exit T Slash